La tradicional pegada de carteles marca el inicio de la campaña electoral al Parlamento Europeo. Un inicio bastante relajado en nuestra ciudad por cuanto solo acudieron a este acto simbólico de la pegada de carteles, la agrupación local socialista y la asamblea local de Izquierda Unida. La plaza del ayuntamiento, mucho más solitaria que en otros inicios de campaña, fue el escenario elegido por los socialistas para comenzar una campaña electoral que en Marchena estará organizada en torno a actos y mítines en los distintos barrios de la ciudad antes del 25 de mayo. La agrupación local socialista, encabezada por su secretaria local, María del Mar Romero, apeló a la participación e invitó a compañeros de corporación y simpatizantes a movilizarse ante el mensaje de apatía y desinterés de otra formación política, en clara alusión al Partido Popular. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Francisco Rey, defendió también la participación y la movilización de la izquierda como forma de transformar el funcionamiento de las instituciones, y específicamente de las europeas, cuyo gobierno, afirmó, en manos de la Comisión Europea no es elegido por los ciudadanos. Aunque pendiente de confirmación, la Asamblea Local de Izquierda Unida también prepara distintos actos electorales antes de que concluya la campaña.